Este miércoles finalizó la audiencia de aportación de pruebas en el caso contra el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, por el supuesto enriquecimiento ilícito por más de cuatro millones de dólares. La Cámara Primero de los Civil de San Salvador admitió casi a totalidad las pruebas presentadas por la parte demandante, a excepción de una documentación de movimientos de cuentas en unas cajas de crédito. Según el fiscal del caso Francisco Hernández, cuentan con el respaldo suficiente para sustentar el caso en la siguiente fase. Suficientemente robusta y la presente prueba va a permitir que los peritos puedan determinar el enriquecimiento ilícito del señor Elías Antonio Saca y de su esposa. Estamos hablando de más de 100 pruebas que hemos aportado como la representación fiscal. Solo se pronunciaron que no se admitió la prueba concernente a cajas de crédito, en virtud de que estas cuentas que fueron informadas por estas cajas de crédito determinaban que no había ningún depósito ni cuenta bancaria a nombre de los ahora demandados, en virtud de que no habían cuentas, no es pertinente para la utilización en la presente audiencia. Las pruebas presentadas por los abogados de la parte demandada fueron rechazadas. Ellos aseguran que en el caso del exmandatario existe un doble juzgamiento. Saca cumple una condena de 12 años de prisión. La Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad civil de 260 millones. La ex primera dama es acusada de colaborar con el desvío de al menos 17 millones de dólares. Se ha solicitado también que se haga constar la disconformidad que franquea la ley para efectos de impugnar, para efectos de que se habilite, mejor dicho, la impugnación por el rechazo de los otros medios de prueba que se solicitaron. Está completamente errado, no existe un doble juzgamiento porque en la etapa penal lo que se estaba persiguiendo son delitos y la responsabilidad civil que deviene de delitos. En la responsabilidad civil se está buscando un daño emergente y un lucro cesante. A pesar de encontrarse en desventaja, esperan en la siguiente fase desvirtuar los señalamientos de fiscalía. Nosotros hemos dicho en audiencia que vamos a hacer uso del principio de disponibilidad procesal o comunidad de la prueba para acreditar el desconocimiento de parte de ella. Había que agotar la prejudicialidad del tema penal para entrar en el tema civil. Eso es lo que puedo decir yo de parte de la persona Analigia Mixco Sol de SAC y decir que está dispuesta naturalmente a someterse a este proceso. Solicitarán al Ministerio de Hacienda un listado de peritos financieros contables quienes realizarán la prueba pericial admitida. Se tiene previsto que la fase probatoria inicie el próximo 29 de abril a las 9 y 30 de la mañana. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.